Chiringuito Playa Nini, un espacio para cada momento, donde podrás disfrutar desalunando, almorzando, cenando en nuestra terraza o tumbado en la hamaca, dejándote llevar por la brisa del mar mientras disfrutas de un refrescante cóctel. Además, disponemos de un espacio donde celebrar tus momentos inolvidables, boda, comuniones, cumpleaños. Ve y conoce nuestra oferta gastronómica mediterránea oriental, con espetos, arroces, carnes, makis, nigiris, sashimi, todo con los productos más frescos. Estamos en Avenida del Mar Mediterráneo número 1, en la playa de San Pedro de Alcántara, teléfono 952 7809 86 o 687 58 87 77.